La cautiva va a primar el mes de enero Y a todas las flores del año La cautiva va a primar el mes de enero Y el llegando el medabril salió de su cautiverio Y el llegando el medabril salió de su cautiverio Ay, dile si la ves pasar Dile pero muy bajito Dile que me tienes loca Loca, loca, loquita perdida Y dile muchas cosas Y dile que la quiero Y dile que estoy loca Y dile que me muero Y dile que me quiero Si quiero un poquito Y dile que se apiadeñe de este baturrito Y dile que me muero 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 Está en tu nombre Y dile que me muero Y dile que me muero Y dile que me muero Ay, dile que me muero Ay, dile que me muero Y dile que me muero Y dile que me muero ¡Gracias!